Bienvenidos una vez más a Todas las Voces por la pantalla del Canal Provincial. La bienvenida que habitualmente le brindamos a los distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires donde estamos llegando con esta señal y hoy en Todas las Voces, como día a día a partir de este momento en vivo, se realiza acá en Telerred con invitados. Todo lo que ha pasado después de este 12 de septiembre, después de las PASO y lo que viene ya para el mes de noviembre, donde van a ser las generales y de esta manera poder dilucidar quién va a ser quienes nos gobiernen, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Bueno, pero nosotros queremos, la idea de Telerred es como venimos haciendo hace tiempo, de poder conocer, porque muchas veces uno no conoce quiénes están en las listas de las que votamos. A lo mejor de repente conoce al que está primero, al que va a diputado, pero de ahí para abajo muchas veces no se conoce. Bueno, la idea nuestra es poder conocer un poquito todos aquellos que van a estar actuando en la política argentina y por supuesto en la distinta lista que nosotros votemos después del 14 de noviembre. Bueno, por eso Telerred, eso quería decir, por eso Telerred ha puesto este programa en pantalla para que usted conozca y decida a quién va a votar. Bueno, el día de hoy nos acompaña, le damos la bienvenida a Andrea Núñez, candidata a concejal Juntos por Malvinas. Buenas noches y buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerla acá. Muchas gracias. Por otro lado nos acompaña Natalia Benvenuto, trabaja en Ioma, está con coordinación de la nueva clínica de Ioma acá en la calle Sarmiento, en el partido de San Miguel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Un gusto, un gusto tenerla acá. Por otro lado Violeta Machuca, candidata a consejera por el FIT de José Paz. Hola, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos. No, al contrario, al contrario. Ustedes se lo merecen también. También nos acompaña Gerardo Santillán, fue candidato a concejal de San Miguel, frente de todos por la lista de Alarcón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, un gusto tenerla a todos acá. Bueno, el tema es saber un poquito de cómo van a ser los trabajos, de cierta manera que se van a realizar y cómo están viendo la política. Andrea, candidata a concejal Juntos de Malvinas. Bueno, ¿cómo están en Malvinas? ¿Qué ha dejado estas PASO en Malvinas? Bueno, nosotros juntos competimos con tres listas en las PASO. La lista que yo estaba como segunda candidata fue la ganadora, pero como las otras listas también sacaron un porcentaje por encima del 20%, se unen las tres listas. Así que, bueno, esperando ahora para el 14 de noviembre el trabajo en conjunto de todos los que representamos a Juntos en Malvinas. ¿Mucha expectativa para esto? Sí, la verdad que sí, porque nos fue muy bien uniendo los números que sacamos entre las tres listas. Y ahora tenemos que hacer un trabajo en conjunto, dejando de lado ya la interna que en su momento tuvimos, para trabajar en pos de lo que se venga después del 14 de noviembre y que ingresen en el Consejo Liberante la mayor cantidad de concejales posibles. Seguramente, ¿se pueden llegar a juntar las tres listas, por más que en las PASO hayan trabajado por cada una? Es que es necesario que lo hagamos, es necesario que lo hagamos más allá de lo que implique, nos diga la ley, es necesario en pos de lo que nosotros queremos para nuestro partido y representamos a un espacio político que está demostrando justamente la unión de todos los que han competido en las internas. Seguramente, hay algunos cambios en Malvina hoy con la asunción del actual Intendente como Ministro de Infraestructura en la Provincia de Buenos Aires, pero queda armado Malvina. ¿Cómo lo ve usted desde su posición o desde su partido? Bueno, nosotros en realidad hay parte del trabajo que veníamos haciendo ya hace un año y medio, nosotros tenemos un gran problema de inseguridad, yo estoy formada y vengo trabajando en el tema de seguridad a nivel local hace muchos años, eso fue lo que nos unió y el año pasado empezamos ya a trabajar con un censo de seguridad en Malvinas porque es uno de los grandes problemas que hoy los malvinenses tenemos y que no está, digamos, muy visible a nivel municipal, no hay un trabajo en conjunto del municipio con el vecino, así que eso nos llevó a presentarnos y querer participar en el Consejo Deliberante. Así que creo que ese es un gran desafío a futuro. Vamos a estar hablando un poquito más justamente de ese tema. Natalia trabaja en IOMA, está con la coordinación de la nueva clínica de IOMA acá en la Calle Sarmiento, algo realmente muy necesario. Abuloso. Porque el que se entera de IOMA, o que ya la mayoría se ha enterado, pero el que se entera que la clínica está a disposición de la gente de IOMA, realmente se pone contenta, ¿está así? Sí, es así, es así. La verdad que sí, que fue un paso muy importante que dimos junto a la Provincia de Buenos Aires. El desembarco de esta clínica para uso exclusivo de los afiliados de IOMA es algo muy importante. ¿Uso exclusivo, no? Es un uso exclusivo para afiliados de IOMA y algo muy importante es que el afiliado no abona absolutamente nada. Solo con su credencial tiene cobertura en todas las prestaciones de la clínica un 100%. Eso es, dejamos de sacarle plata a nuestros afiliados del bolsillo. La pregunta es, ¿se puede atender únicamente el que está afiliado o parte también del grupo familiar? No, 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 todos los... Si hay un titular y tiene su carga familiar, se puede atender el titular y la carga familiar, eso no hay ningún inconveniente. O sea que el grupo es muy amplio en ese sentido, porque puede ser gente que tiene muchos hijos y, bueno, la familia y entran dentro de la clínica. Totalmente, totalmente. Cualquier afiliado de IOMA no es necesario que sea solamente de San Miguel, es para todos los afiliados de IOMA y para los distritos vecinos también. Ajá, ahora me está comentando un poquito más del tema porque es un tema muy interesante, las especialidades que tiene y todo. Por supuesto. Violeta Machuca, candidata a consejera por el FIT en José Paz. En José Paz, sí, así es. Y estamos muy contentos. Bueno, en José Paz quedamos con cerca del 7%, cerca de entrar un concejal por primera vez al Consejo Liderante de José Paz. Algo muy significativo, bueno, para el conjunto de la izquierda y también junto con el resultado nacional, que es donde quedamos tercera fuerza, que es muy importante porque para nosotros expresa que hay un sector de la población, de José Paz, en otros lugares del conurbano también, donde ha habido resultados que en otros momentos no hemos tenido, que quieren elegir otra variante, pero otra variante no porque sí, porque solamente están cansados de los otros políticos, sino también porque quieren enfrentar un poco la situación que estamos viviendo todos, que en José Paz es muy atosigante, en San Miguel también, bueno, yo soy de la zona y la verdad es que los jóvenes, sobre todo, bueno, hablo desde mi lugar, la educación, entrar a la universidad, seguir en el secundario, es cada vez mucho más difícil y en el medio de la pandemia se complicó mucho más. ¿Qué edad de la direta? 18. 18 años. Y ya, o sea, te gusta la política y has arrancado en política ya en este caso, en el FIT, bueno, que podría ser cualquiera, pero yo te quiero decir, ya con el gusto de la política de empezar a ser estos dirigentes nuevos o dirigentes jóvenes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, no solamente una cuestión de dirigentes nuevos o jóvenes, nosotros lo que decimos es que no queremos o tenemos el afán de ser políticos y no queremos que los trabajadores, los jóvenes, podamos hacer política, porque la verdad que no nos sentimos representados con los políticos que se sientan en el Consejo de Liberantes, en los congresos diputados, siendo que tienen una vida realmente distinta a la nuestra. Ojo que hay muchas generaciones que no se sienten representados, ¿no? Muchas generaciones de políticos que a lo largo de esta vida no se sienten representados y, bueno, actúan muchos en política, ¿no? Sí, sí, igual yo me refiero a la nueva representación y esto es particular, por lo que pasó también en las elecciones, que se vio un sector grande de la población que tiene un descontento y que fue a dar un mensaje político, me parece, eso creo que es el voto al FIT, un mensaje político en contra, ¿no? De esas variantes que nos vienen históricamente gobernando la Argentina hace más de 40, 70 años y con el mensaje de querer cambiar un poco las cosas, no solamente en las urnas, sino con este mensaje que te digo, de que nosotros lo de las urnas no lo llevamos solamente al Consejo de Liberantes, al Congreso, sino que nuestra plena también siempre está en las calles y se dice con eso. Por eso creo que es un voto muy importante y un mensaje el del FIT. En muchos lugares se han pasado a ser la tercera fuerza, ¿no? Sí, sí, así es. En gran parte de la provincia de Buenos Aires. En gran parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a nivel nacional el resultado más impactante para nosotros fue el de Jujuy y el de las provincias del sur también, donde nuestro compañero Alejandro Vilca tuvo un 23% y es muy significativo, ¿por qué? Porque es un compañero que es recolector de residuos. O sea, ¿cuándo viste vos un recolector de residuos, colla, de apellido originario del norte, que asuma al Congreso, ¿no? Es realmente histórico. Está bien, pero recién el domingo cuando leíamos los resultados de elecciones, veíamos que la gran campaña que había hecho por los números que mostraban las PASO, ¿no? El lugar donde se ubicaba la izquierda, la izquierda total, ¿no? En sí, era como una tercera fuerza. Sí, es una tercera fuerza y no en cualquier momento, me parece. En ese momento donde incluso mucho sector al padrón no fue a votar, o sea, yo creo que eso también, por más de que no haya dado su mensaje político para una u otra variante, es un mensaje político para los gobernantes, para los que históricamente están sentados en las sillas, en el Congreso, que se tiene que escuchar, pero que después tiene una alternativa clara que nosotros venimos presentando, que es el Frente Izquierda y los Trabajadores, porque somos eso, somos trabajadores, somos jóvenes que queremos hacer política y queremos cambiar esta realidad. Por eso el afán de, bueno, si entramos al Consejo de Liberantes y José de Paz, si entramos al Congreso con las cuatro bancas que podríamos ingresar, si repetimos los resultados, sería enormemente favorecible, favorable para los trabajadores. Vamos a seguir contando. Gerardo Santillán, candidato a concejal de San Miguel, Frente por Todos, estaba en la lista... Pre-candidato perdedor. Sí, sí, no, no, pero en la vista del Arcón, que bueno que estuvo, que no digo que sea una mala elección, pero el tema es participar y poder estar ahí con poco, muchos votos, pero estar siempre presente y mostrar muchas veces el descontento o a favor, ¿no es cierto? El tema es medir las cosas desde la circunstancia, teniendo en cuenta la circunstancia que rodearon al asunto. Nuestra lista era una lista corta compitiendo con tres listas largas. Correcto. Por lo tanto, estamos, no voy a decir felices porque nosotros queríamos ganar. Ah, no, seguro, seguro. Pero estamos muy satisfechos con la elección que hicimos. Nosotros logramos, recontados hay 4.300 votos, lo que cuadruplica la mejor elección de cualquier boleta corta en la historia de San Miguel, pero fueron muchos más, muchísimos más, que fueron votos anulados por mal corte o porque sencillamente estaba la boleta larga acompañada de la nuestra, votos que se podrían haber peleado, a nosotros nos da que tenemos un piso de 5.000 votos, muy poco para ganar, pero muchísimo para dar inicio a una construcción política. Gerardo, y de ahora en más porque eso del que Gana conduce y el que Piada acompaña, yo nunca lo vi muchas veces. Bueno, pero nuestra situación es distinta. Ojalá que sí, por eso te digo. No, 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 pero eso es lo que corresponde cuando hay disciplina partidaria. Tendría que corresponde, pero muy pocas veces lo vi. También corresponde, Daniel, que todos compitamos en las mismas condiciones y en igualdad de condiciones. Nosotros hemos dado muestra a cada uno de los que componemos la lista de tener una conducta militante que lleva años. Por eso nos animamos a presentarnos ante el pueblo a pedirle un respaldo. Por lo tanto... Por lo tanto decir aquí estamos. Eso está de más aclararlo. Ahora, bueno, las obligaciones no son nuestras. Nosotros competimos de otra manera, competimos en otra cancha al tener la boleta corta. De todas maneras, militamos la boleta completa, a pesar de no poder exponerla de esa manera en el cuarto oscuro. Yo lo decía la última vez que estuve acá. A nosotros no nos dice nadie que militar y que no. No pedimos permiso para militar. Y militamos la boleta completa. Militamos la boleta de la compañera Tolosa Paz y militamos la boleta del compañero Vivona, junto con la nuestra, obviamente. Lo que implicó todo un trabajo. La buena voluntad de compañeros de nuestro distrito y demás. ¿Y ahora hay reuniones con las demás listas? ¿O todavía está por verse? Todavía está por verse. Pero, repito, Daniel, nosotros vamos a salir a militar la campaña con la misma intensidad y con la misma convicción que lo hicimos hasta el 12 de septiembre. Seguro. Digo, para quienes no conocen, esto está aprobado y demostrado. Lo hemos hecho siempre. No, no, seguramente van a recibir, no oferta, pero van a recibir el llamado de aquel que va a conducir. Digo yo, no sé. Por eso, arrancaste diciendo, el que gana conduce, el que pierde la compañera, que no lo verificaste muchas veces. Bueno, esto que vos estás diciendo también hay que verificarlo. Hay que esperar ahora. Nunca lo vi mucho. Hay que esperar, a ver, cómo sigue. Pero, repito, quienes integramos la lista 10 vamos a militar. Seguramente. Sí, vamos a militar muy fuerte esta campaña. Andrea, a ver, trabajo difícil en Malvinas. Mucha cantidad de votos sacados por quienes van a competir contra ustedes en las generales, ¿no? O me parece a mí, no sé, ustedes sabrán los datos que han tenido. En realidad... Por menos que otras veces, no sé. En realidad, el oficialismo en Malvinas perdió votos desde las últimas elecciones a estas. Sí, sí. Nosotros recuperamos el espacio de Juntos, recuperó votos que tenía ya en 2017, que había perdido en 2019. Así que, en realidad, estas elecciones a nosotros nos posicionaron en un lugar muy interesante en Malvinas y en lo que se viene a futuro en Malvinas. Vos recién planteabas que tenemos un intendente que va a ocupar un cargo como ministro. Y la verdad es que yo, como ciudadana de Malvinas, si lo hubiese votado, hoy estaría exigiendo que se quede en el lugar donde se lo eligió para que gobernara y no que vaya a ocupar un cargo de ministro. Pero espero, como malvinense, que ocupando ese cargo pueda realmente traer infraestructura para Malvinas, que creo que la necesitamos. Pero más allá de eso, creo que en noviembre lo que tenemos que lograr es un consejo deliberante real. Con el ingreso de concejales que realmente vayamos a representar al vecino y que es lo que nosotros siempre dijimos en nuestra campaña. Yo represento la lista de Lucas Aparicio, el espacio nuevo que se creó en Malvinas, en donde fuimos a competir, ganamos la interna. Pero bueno, por este sistema, obviamente, la lista nuestra no quedó unificada. Pero creo que se viene algo muy interesante en Malvinas porque el vecino votó y el vecino está justamente diciendo que quiere ese cambio y que realmente quiere representantes reales en el consejo deliberante. A ver, todos aquellos que compitieron en las PASO, cuando vienen las generales sacan un poco más de votos de los que tenían en las PASO. Está bien, no sabemos que acá se votó un 67% del padrón electoral en esta parte, pero bueno, hay que ver qué pasa en las generales. A lo mejor aumentan la cantidad de lo que se sacó hasta ahora. Hay tantas cosas en la política, como dicen que el que es gobernador nunca fue presidente, tantas cosas que hay que ver si son verdades. Bueno, pero a eso apuntamos. Hicimos una muy buena elección y apuntamos a mejorarla en noviembre y realmente poder demostrarle al vecino que puede tener representantes reales en el consejo deliberante. Insisto en eso porque tenemos un consejo deliberante inexistente. Todos los concejales que venían asumiendo en los últimos años, 2017, 2019, 2015, incluso antes de 2015 que teníamos otro intendente, siempre los concejales ingresan con un color político, pero después rápidamente se transforman y terminan siendo empleados del Ejecutivo Municipal. Esto es lo que ya nosotros no queremos y por eso venimos trabajando para este cambio. Obviamente que es un proceso que recién empieza y que va a ser a largo plazo, pero me parece que en algún momento hay que profesionalizar los consejos deliberantes y que haya representantes reales del vecino y no empleados del Ejecutivo Municipal. ¿Se van a juntar las listas? Sí, o sea, como te decía recién, por ley se juntan y bueno, trabajaremos en conjunto los que se quieran sumar. Nosotros somos la lista ganadora. Por ley, sí, de palabra. Y nosotros somos la lista ganadora, así que todos deberían venir a trabajar en pos de lo que nosotros ya venimos hace un año y medio. La idea de ustedes es sumar. Es sumar a los que perdieron, a los que ganaron. Nosotros representamos un espacio y un color político que la verdad que nos fue muy bien en conjunto y que queremos seguir representando al vecino, la decisión del vecino y que la integración de la lista lo represente también. Seguramente. Natalia, ¿qué le podemos decir a aquel afiliado de IOMA que todavía no sabe que tiene una clínica? Sí, puede saberlo, por supuesto, pero que se acerque el por qué, a ver qué y cómo lo van a recibir. Bueno, la clínica cuando comenzó a funcionar era un monovalente COVID. Claro. Viendo la necesidad que teníamos en el distrito con la crisis sanitaria que estábamos viviendo en plena pandemia, nuestros afiliados no llegaban a tener la cobertura, entonces fue una decisión política, tanto desde la presidencia de IOMA como el Ministerio de Salud de la provincia, de recuperar esas camas que eran necesarias y recuperar las fuentes de trabajo. En base a eso, después cuando... ¿Han tenido acercamiento con el municipio? No. No. No, 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 no. Esto es una decisión política y sanitaria desde la provincia de Buenos Aires. No, por las camas COVID le preguntaba. Las camas COVID las administró siempre el Ministerio de Salud de la Provincia, el censo y la administración siempre fue por parte del Ministerio. Los municipios, no solamente el de San Miguel, todos llevaban un registro de las camas en un sistema de la provincia. Correcto. A medida que por suerte la pandemia, la vacunación avanzó, exitosa, los casos bajaron muchísimo. Empezamos a transformar a la clínica en un centro de atención de primer nivel y de alta complejidad para los afiliados. Hoy contamos con un centro de hermodinamia, acompañado de un equipo de cardiología de excelencia. Contamos con traumatología, ginecología, clínica médica, medicina familiar, alergistas no. Bueno, hay un par de especies. Una amplia gama de... Sí, 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 vamos sumando. Lo que no contamos hoy todavía es con pediatría, pero estamos trabajando con ninguna especialidad en pediatría, pero estamos trabajando... ¿Qué pasa si esta zona de San Miguel ha crecido tanto con el tema de edificios, de familias que hay? Que ya muchas clínicas en San Miguel no hay, ¿no? Clínicas de Sarmiento, clínicas de Sones, pero alguna otra clínica, pero en sí ya lo has desbordado, me parece, la cantidad de gente a los centros asistenciales que hay, ¿no? Sí, no solamente a los privados, no contamos con un sistema de salud público por parte del municipio eficiente, donde la gran demanda es pediatría, donde hoy no existe, o existen muy pocos turnos, muy pocos turnos de parte de los CAPS, donde la guardia pediátrica del hospital está desbordada, porque no todo el mundo tiene acceso a una prepaga y las obras sociales generalmente no tienen efectores propios que puedan absorber esa demanda, entonces recaen en el sistema público y hoy no tenemos respuesta. Entonces, por eso fue muy pensado el tema de la apertura de la clínica y empezar a absorber, aunque sea, la demanda de nuestros afiliados. Hacer más allá la intención de ampliarse... Totalmente. ...con el tema, ¿a qué apuntan primero? ¿A internación? La internación ya está funcionando, la internación ya funciona, tenemos, los quirófanos están funcionando, se está operando tanto en cirugía como en traumatología. Pero cuál es el segundo paso, el paso siguiente para agrandar la clínica. ¿A qué apuntamos? A ver, si nosotros tenemos uno que hay que operar y 50 que están esperando para internarse, decido internar, internación, por ejemplo. ¿A qué apuntan ustedes? No, a ver, estamos... Todo en conjunto. Es todo un conjunto. No hay nada que puede esperar. No, 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 es todo una necesidad existente. Se está trabajando en todos los servicios y se va ampliando cada vez más también a lo que es la demanda, es lo que vos decías al principio. Por ahí no todos los afiliados hoy están enterados de que tienen esta posibilidad de tener la atención y a costo cero, que eso es importantísimo para nuestros afiliados. Seguro, seguro, seguro. Así que nada, vamos creciendo también a medida que van surgiendo las demandas. Hoy se cubrió una gran parte de lo que es la parte de cardiología, que era una demanda importante, la parte de cirugía, ginecología para las mujeres. Y algo importantísimo que están funcionando desde hace dos meses en la clínica son las consejerías de salud sexual y reproductiva, donde tenemos un médico ginecólogo y médica generalista que aseguran el acceso a IBEILE para nuestras afiliadas. La consejería está funcionando desde el mes de julio, fines de julio, donde empezó a funcionar con un conjunto de agentes sanitarios capacitados para acompañar a las mujeres en este proceso. Seguramente. Violeta, a ver, ¿vos vivís en José Paz? Yo viví en José Paz. Vivís en José Paz. ¿Qué ves para decir, bueno, yo me gustaría estar en el Consejo de Durante porque quiero cambiar en José Paz esto? Puede ser educación, puede ser seguridad, puede ser salud. ¿Cuál sería lo primordial para empezar? Yo creo que son muchas cosas hoy, tanto la población de José Paz como la población vecina de Malvinas, en San Miguel, hay muchas cosas que nos acompete a los jóvenes también, que es, por ejemplo, el problema del trabajo, el problema de la educación, el problema de la salud. Hay un dato que te tiro ahora, por lo que decía ella, de por qué los que están en los puestos de poder se cambian de color político a cada rato y yo creo que tiene que ver porque tienen un privilegio, tienen un privilegio de un sueldo y una dieta mucho mayor a la de cualquier trabajador. Imaginate, hoy sale un dato que son alrededor de 500 mil millones de pesos que se podrían poner en un impuesto de ganancia si los jueces y los concejales y los diputados pagarían ese impuesto y se podría haber triplicado el número de becas progresar que se aplicó este año. Por ejemplo, eso sería una política que a los estudiantes, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de José Paz, en Lumpaz, nos hubiera beneficiado un montón. 40% de deserción hubo el año pasado en la universidad donde yo participo, donde yo estudio, y eso que es algo que se triplica en otras universidades, que se triplica en las secundarias y en los colegios primarios. Bueno, o sea, si tan solo una parte de esa dieta de diputados o de concejales que son los que cambian de color político y tienen ese privilegio fuera a educación, fuera a salud, o por ejemplo... A nivel local, a nivel local, hablame a nivel local. José Paz, ¿qué le haría ese cambio? Por ejemplo, vos me decís educación. Educación, falta mucho en educación de José Paz, porque me decís estoy en la universidad de Lumpaz. O sea, que vos podés estudiar. Pero, ¿qué le agregarías a todo eso a nivel local? Y a nivel local, que muchos más pides a como yo puedan participar y ser parte de la universidad. Eso te digo, 40% se quedaron por fuera. Si bien no solamente van jóvenes de José Paz a la universidad, hay un montón que se quedaron afuera. Y en los propios colegios... Bueno, mi mamá es docente. Ella vio como solamente tenía 10 o 15 alumnos en las escuelas en la pandemia. Y eso es porque no hubo inversión. No hubo inversión, tanto desde el municipio, que vimos cómo salió hablar de las ambulancias y lo que cubría en el medio de la pandemia, como también a nivel nacional. O sea, se podría haber destinado plata a computadoras, a conectividad, a Wi-Fi gratis y a la salud. Ni que hablar. Acá lo mencionó la compañera. En el Hospital Arcade o el Hospital Mercante, son dos hospitales, uno provincial y uno municipal, que están en condiciones deplorables. Yo me ha tocado atenderme en el Hospital Mercante. Soy vecina de ahí, vivo tres cuadras. Y esperar en una guardia por un testeo o por cualquier atención son más de tres horas. Y también hoy están con un problema los propios trabajadores de que no tienen tan contratados, tienen bajos salarios, como se ve en toda la provincia en realidad, pero que en José de Paz nos ha competido un montón y nada, o sea, tenemos que empezar a tomar carta al asunto porque cada vez se empeoran las condiciones de vida. No, no, seguro, 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 claro. A ver, Gerardo, ¿qué le hace falta a San Miguel? ¿Qué le hace falta a San Miguel para...? Vos decís, veo San Miguel. Y yo, estando en el Consejo de Liberante, no sé, vería el tema de tránsito, por ejemplo, vería el tema de salud del Hospital Arcade. Empecemos por ahí. Por eso no sé. La compañera lo dijo claramente. Tenemos un sistema de salud calamitoso en San Miguel. No solo por el crecimiento poblacional al que hacía referencia, no tiene que ver con eso, tiene que ver también con falta de inversión, tiene que ver también con decisiones políticas. La compañera decía que fue una decisión política convertir a la clínica en una clínica de idioma y que preste los servicios. Es que así es como se resuelven las cuestiones, con decisiones políticas. La decisión política del gobierno de San Miguel apunta a otro lado. Nosotros vivimos en un municipio que tiene una muy eficiente gestión desde una inmobiliaria. Nosotros estamos viviendo en una inmobiliaria. Vos lo decías claramente hoy. Los edificios. No es solamente la demanda en salud que esto genera. Vos tenés en un lugar donde había una casa de familia donde vivían 7, 8 o 10 personas, de repente ahí viven 160 personas. No es más. ¿Sí? Pero no es solamente la densidad poblacional. No pasa por ahí la cuestión. Son 160 personas que se bañan, que lavan los platos, que utilizan el baño, que lavan ropa. O sea, que utilizan todos los servicios que estaban preparados para atender la demanda de determinada población y que de repente se multiplicó por 100. y eso en algún momento va a colapsar. En algunos casos está colapsando. Digo, abrí una canilla en enero y decime si no está colapsando el tema del agua. Porque no hay previsión, porque se habilitan obras sin ton ni son y porque obviamente hay una decisión política de que esto suceda. Digo, hoy ver dónde están trabajando las máquinas y si bien se han ampliado la red de pavimentos en el distrito, porque eso no se puede negar. Fijémonos dónde centralmente se están pavimentando calles nuevas y embargos. ¿Y a dónde llevan esas calles? Fijémonos lo que está pasando en la antigua margen del río Reconquista. Digo, todos sabemos que el río Reconquista su curso fue modificado hace unos años. Esto generó que una parte, que el distrito se extendiera. Todo el ancho que se corrió, el cauce del río, San Miguel, quedó dentro de San Miguel, esto es algo que era Urlingan antes. La ley que marca los límites del distrito dice que el límite con el partido de Urlingan es el centro del cauce del río Reconquista. Al correrse el cauce del río se corrió el límite. Seguro. Bueno, el antiguo cauce ha sido rellenado, nadie sabe cómo ni con qué, pero arriba de eso se está construyendo. No, ya se construyó. Bueno, pero aparte, ¿qué clase de prendimiento se están construyendo ahí? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se adquirieron esos lugares? Hay, digamos, canchas, sitios deportivos que están sobre esos lugares, sobre esos terrenos. Digamos, y nadie sabe, o muy poca gente se ha puesto a investigar por qué, para qué, quiénes son los dueños y qué intereses están cruzando ahí. Por eso digo, si nosotros estamos más atentos a la inmobiliaria que al hospital... El concejal lo tiene que investigar. Y bueno... No, no, por eso le digo. Esta intervención empezó preguntándome vos qué haría como concejal, aunque ahora ya no soy candidato. Tenés razón. Pero digo, no, no, está bien, la intención no fue corregirte, sino poner en el punto a dónde voy. Porque estas son las cuestiones, Daniel. El tema es, si nosotros miramos desde una visión integral y obviamente con una definición política y desde nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestra formación y desde nuestra ideología, miramos las cuestiones y si las vemos con una visión integral o si las vemos de acuerdo a nuestros intereses o a ver quién lo hace. Sí, según. Acá, yo no escuché a ningún dirigente de Junto pedirle a Joaquín de la Torre que no asuma como ministro de Vidal, por ejemplo. ¿Sí? Cuando Joaquín de la Torre lo hace, está bien porque es de Junto, cuando lo hace Leonardo Nardini está mal porque es del frente de todos. Lo que decía recién. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver de decir, bueno, a ver, las cosas, si cuando lo hace uno está bien, cuando lo hace el otro y hace exactamente lo mismo, también está bien o está mal en los dos casos. Claro, claro, claro. Entonces, digo, si empezamos a plantearnos la política desde ese lugar y si estamos viendo cómo juntamos un voto más o un voto menos, a partir de estas cuestiones, ahí es cuando ese gran porcentaje de gente que no fue a votar empieza a ver que, bueno, que lo que se está discutiendo no tiene que ver con sus intereses y con lo que está viendo. Andrea, ¿cómo queda Malvinas ahora con la asunción de Nardini como ministro de la infraestructura? Y asume Noelia Correa. Sí, 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 pero ¿cómo quedaría sin Malvinas? ¿Cómo lo ven ustedes? Y lo que te venía planteando, nosotros tenemos un gran problema, bueno, el tema de seguridad que te lo planteaba antes, pero también tenemos un gran problema en el tema del sistema de salud que en su momento fue orgullo de los malvinenses. Hoy está totalmente deteriorado, la atención no es muy buena, los turnos son muy largos, no hay un sistema para que los vecinos puedan sacar los turnos si no es levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y hacer largas colas, así que eso obviamente es otro de los problemas que también tenemos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Lo que te planteaba, y bueno, recién lo planteaban, no hay división de poderes, entonces al no haber división de poderes, en realidad nosotros votamos en las intermedias, es como si siguiéramos votando para que los concejales sean empleados del Ejecutivo Municipal y no representantes de los vecinos. Hay un error de lo que implica ser concejal en estos distritos, entonces me parece que esa es una de las primeras cuestiones que el vecino tiene que entender, qué está votando en estas elecciones y qué pretende para su municipio, si realmente quiere concejales que lo representen o concejales inexistentes que ni se conocen y que nunca trabajan para el vecino. A eso apuntamos y creo que esto es uno de los grandes temas. Nosotros tuvimos y vamos a seguir teniendo, por supuesto, varias presentaciones que queremos, nosotros por eso queremos ser concejales, de ordenanzas en temas de seguridad, en temas de salud y en temas de infraestructura, así que el tema de trabajo también que es uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes. En Malvinas tenemos un parque industrial enorme con casi 500 empresas radicadas en Malvinas, segundo parque industrial después del de Pilar y no tenemos incentivos de parte del municipio, por ejemplo, en incentivar que contraten mano de obra malvinense en lugar de que vengan de cualquier lugar. En Malvinas, 7 de cada 10 personas que trabajan no son de Malvinas. Así que creo que tenemos un municipio que puede crecer mucho más y que tiene en sus manos la posibilidad justamente de mejorar la vida y la calidad de malvinense. Este tema, yo lo vengo escuchando, yo tengo por ejemplo 40 años en esto que estoy haciendo y lo venía escuchando de aquella entrada de que General Sarmiento era un municipio dormitorio que era un municipio dormitorio para que de toda gran... Bueno, desde aquella época todavía no se ha podido lograr, me parece a mí, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pero es decisión política. Claro. Todo es decisión política. Es decisión política. Lo que decía claro también. Ahora, la gran BD de todo esto es la salud. Totalmente. La salud. Y usted ha venido a hablarme de salud. Así que debe tener algunos tips para que la escuchen para la próxima campaña, para noviembre. Porque debe haber cosas que se lo piden a ellos porque son políticos. Pero usted no es política y trabaja en el tema de salud. Y debe saber cosas para que... Yo creo que, escuchándolos un poco ellos que decían de que el sistema de salud de Malvinas, por ejemplo, había sido muy bueno y que ahora se encuentra deteriorado. Sí. El de Malvinas, el de José C. Paz, el de San Miguel, el de toda la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos que tener en cuenta que venimos de cuatro años que tuvimos una gobernadora que dijo que no iba a abrir más hospitales porque no eran necesarios. Donde dejamos... Se dejaron vencer vacunas de calendario nacional. Vidal, claro, claro. Entonces, hay que reconstruir todo el sistema de salud, mejorarlo a lo que estaba previo a los cuatro años de Vidal, ponerlo en funcionamiento y de pie, que se hizo, porque en medio de una pandemia se abrieron hospitales modulares, se terminaron los hospitales que había dejado el gobierno nacional de Cristina a poner en funcionamiento, donde estaban presupuestados y no se terminaron por decisiones políticas. Entonces, se hizo y se está haciendo mucho en el sistema de salud. Y creo que, como vos decís, es la discusión que se viene. Un sistema integrado de salud. Ojo, a lo mejor los intendentes tienen idea de ponerlo en funcionamiento. A lo mejor no pueden o no saben o no sé. No, yo no creo que no... O la salud no deja. No creo que sea así, pero bueno... Ese es el problema. La salud no deja. Después la pausa no va a ir. Vemos la salud como comercio. Ahí está el problema y no como derecho. Hacemos una pausa y seguimos aquí en todas las voces que son las de ellos acá acompañándonos en esta tarde en Telerredo Cala Provincial. Ya volvemos, no se vayan. Un restaurante que te sorprenderá con las mejores carnes, pastas, mariscos, bufes froides y una mesa dulce sensacional. Finca Gourmet, estilo y sabores sin límites. Avenida Presidente Perón, 1072 San Miguel. Reservas al 5436-2307. y y Gracias por ver el video. De lunes a viernes, por la pantalla de Telerred, te acompañamos con muy buena onda. Musicales, sorteos, premios, desayunamos y merendamos con vos. Estamos en Telerred, queremos que la pases extraordinario. Una hora es para nosotros. Telerred, conectados con vos. Y que late al compás del corazón. Argus Diagnóstico. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Nos vemos en vivo aquí en la pantalla del Canal Provincial. Faltan 3 minutos para las 15.45. Le decía que todas las voces, un tema que estamos tratando de lo que va a pasar el próximo 14 de noviembre en estas elecciones generales que se vienen en la República Argentina. Y recién un tema fundamental que escuchábamos en todos los invitados que tenemos hoy es el tema de salud. Por otro lado, Violeta, me decías que estuviste escuchando vos desde tu punto de vista como consejera por el feed de José Paz lo que pasaba acá. Decime vos cuál es tu manera de pensar. Así es. Mirá, yo agarro un poco todo lo que fueron diciendo. Primero, más que nada, por el tema de salud, los que somos vecinos de José Paz, los que accedemos a la salud pública, o también en San Miguel y Marvina, lo hemos visto, lo estaban comentando también. Me parece que el problema y lo que se tiene que poner en discusión, tanto en estas elecciones como a nivel nacional, intentamos ponerlo con nuestras bancas de diputados, con Nicolás del Caño, Mirá Urama y todos nuestros referentes, es donde se ponen las prioridades, ¿no? Porque, como decían acá, son decisiones políticas y el año pasado y este año también hubo decisiones políticas, el año pasado se recortó el presupuesto a la salud, entonces hay una campaña por un lado, pero en los números hay otra cosa. Son otros. Y hay que mostrar en dónde se ponen esa plata, que como lo mencionabas un rato, hay sectores que tienen privilegios políticos, que cobran millonadas de plata, o se nos ríen en la cara también esos propios funcionarios públicos en el medio de la cuarentena, cuando nosotros la estábamos pasando mal, haciendo festicholas, y tenemos que plantear que se cambien esas prioridades, que se cambien esos privilegios políticos. Hoy se está pagando una deuda ilegítima, fraudulenta, desde que se asumió en el macrismo, y esa plata es la que no va a educación, es la que no va a salud. Me parece que entonces ahí tiene que estar la discusión, y no solamente en el voto de la gente a quien o no elige, porque hay una cuestión, o sea, la gente puede elegir y todo, pero hoy vimos como pasaron unas elecciones, perdieron 5 millones de votos y nos cambiaron todo el gabinete de un día para el otro, entonces al final deciden lo que quieren, ¿no? A tu entender, ¿por qué este crecimiento, o podría ser de otra manera, por qué esa baja de los grandes partidos y el crecimiento de la izquierda? O al revés, ¿por qué el crecimiento de la izquierda? Bueno, yo creo que tiene que ver completamente con esto, con las condiciones que estamos viendo los que día a día vamos a laburar. Pero lo que voy yo, ¿ustedes trabajaron muy bien para crecer, o los otros hicieron más las cosas para bajar? No, las dos cosas, o sea, nosotros desde el Frente Izquierda Unidad venimos desde 2010, desde 2011 en realidad construyendo la unidad de los partidos de izquierda, presentándonos, bueno, con nuestras bancas diputadas, que no solamente son las bancas, sino que nuestros compañeros diputados mostraron cómo están en el Congreso, pero al mismo tiempo, esa dieta que cobran diputados, la adoran a causas populares, al otro día están en una movilización codo a codo conmigo, que yo lo he visto, y están en donde está la gente, donde cuando salimos a reclamar tiene que estar, por eso tiene que ver, me parece que es una consecuencia de lo que decimos, lo hacemos, y al mismo tiempo que planteamos un programa claro por cómo deberían cambiarse las cosas, bueno, te digo, el no pago la deuda, por el problema del trabajo que mencionaban recién, el reparto de las horas de trabajo estamos planteando ahora, porque no para de crecer la desocupación en este año de pandemia, y de antes también, y lo planteamos claramente, hay que cambiar esas prioridades, hay que, aunque sea un poquito, animarse a tocar a los más ricos, que es lo que no hicieron todos estos años, y beneficiar a los que todos los días que nos mostramos y que vimos en la pandemia, que somos los esenciales y que movemos el mundo, y tranquilamente lo podríamos hacer con esto del reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, obviamente, para que no haya más desocupados, por ejemplo. Está bien, y tiene algo que ver los planes, porque hay mucha gente que está recibiendo planes, en este caso, que hay familias que han recibido 4 o 5 planes por familia, y muchas veces no están trabajando. Mira, la realidad es que las partidas de planes sociales se recortaron 53% este año, y es lo que se va a volver a recortar, y la realidad también, no solamente, es que ninguna familia vive con 14.000 pesos de un plan Procrear, de un Progresar, yo manoté en el Progresar y no lo cobré, y hoy sigo desempleada, porque no consigo trabajo, fui a dos entrevistas, y en las dos entrevistas no me ofrecieron un sueldo fijo, me ofrecieron sueldo por comisión, ¿entendés? Por ventas. Entonces, no es nadie vive... Yo, por ejemplo, si me hubiera llegado a tocar el Progresar, no iba a vivir de 4.000 pesos, o sea, eso es una locura, son cosas que se repiten, y que son mentiras, porque ninguna familia de 5 hijos ni de nadie vive con 3.000, 4.000 pesos, 10.000, o 10.000 que fue un IFE el año pasado, cada dos meses, un IFE cada... ¿Quién vive? ¿Qué familia? La canasta básica está por encima de los 70.000 pesos. Entonces, no creo que tiene que ver con eso. Sí, hay familias que no les queda otra que tener que acceder a esa ayuda, porque la realidad es que no hay trabajo, y te lo digo yo, que lo estuve buscando, que a miles de jóvenes como yo me toca vivir eso, entonces hay que discutir eso, me parece a mí. Gerardo, a ver, ¿qué pasó el domingo de...